Esto es insólito, esto es insólito lo que está pasando con el árbitro en este momento No, 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 un árbitro descarado, que árbitraje tan pésimo Vamos Kelly, vamos Hola que tal parceros de YouTube, estamos de nuevo en una previa más Vamos para el estadio a ver Deportivo Cali contra Atlético Nacional Estamos aquí con todos los parceros, mira por aquí está Sebablanín Por acá está Miller, por acá está Carlitos, por qué no muestra Carlitos, no Bueno por acá están todos los parceros, falta que lleguen algunos más Pero ya vamos de camino para el estadio del Deportivo Cali Dios permita que hoy también podamos ganar A ver muchachos, marcador, marcador para hoy 2-1, 2-1 2-1, Miller dice 2-0 Johanna dice cuánto 2-1 2-1 2-0, por allá 3-0 3-0, pues fú chica 1-0 1-0 Yo digo Yo me voy con Diana, 3-0 Hay que arriesgarse Bueno, vamos con los marcadores señores Vamos a ver Cómo queda el Deportivo Cali hoy Dios me diante que nos permita ganar Vamos con todas muchachos, vamos Vamos ahora, chao Una vez más camino a la cancha Ya estamos aquí mi Cali querido Listos para dejar la voz y a la gente en la cancha Y claro está, sin dejar el folclor del púlpul y las cargadas que nos caracterizan Bueno parceros estamos ya aquí dentro del estadio Estamos peleando por la dama, mirando por la dama ¿Qué estás peleando? ¿Quiénes, quiénes ya lo voy a decir? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes ya lo voy a decir? Para la gente, para la people señores vamos a decir la alineación la titular para hoy estamos aquí con carlitos pero el arquero vuelve johann wallens después del último partido que tapó paulo minas frente a medellín lateral derecho la línea central la primera novedad del partido hay otra novedad que cristian ribera no juega en el partido de hoy va de suplente novedad que lo pedía mucha gente ahora de titular también para vecinos matías cabrera no juega feibermercado y adelante solo el dinero también juega el joven el caicedo entonces el equipo se pararía con 4 4,2,3,1 a salir a presionar a nacional así es señores así que tenemos ansiedad al 100% ansiedad al 100% y a ver esperamos que termine de hablar el chalo porque no deja hablar bueno entonces ya aquí ya es nuestro compañero carlos acabo de dar la titular para hoy señoras y señores estamos un poco ansiosos estamos esperando que pues que se den todas las escuelas para que inicie el cotejo esperamos que el deportivo Cali gane gane hoy gane hoy todos estamos esperando lo mismo así que nada parceros aquí los aquí los estaremos informando un poco con las reacciones también de todo lo que pasa en el partido y con todo el cómodo y con un amigo parcerito que tiene un proyecto de la revista de la historia verde y blanca para que les hable un poquito acerca de ello a ver hola muchachos como están pues aquí sacamos la tercera edición la tercera revista impresa yo voy a un homenaje al Guigo Mafla en su cumpleaños pues esta es la tercera que sacamos impresa son tres mil que regalamos cada que juega el Cali y el local pues gracias a Dios ha sido un éxito y la gente nos la sigue pidiendo después de cada partido si quieren nosotros por redes sociales nos pueden decir y les decimos donde la pueden reclamar dejamos un remanente para reclamar en la ciudad las personas que no alcanzan a llegar aquí al estadio Veo Bel que datos importantes de Nasi para este partido de Nacional perdón Deportivo Cali Verso Nacional pues a ver que aquí ha sido muy difícil para Nacional en once encuentros nos han ganado en dos oportunidades por Liga también que les digo pues aquí pueden encontrar también datos históricos del vuelo entre Cali y Nacional también pueden ver los partidos históricos en general los partidos del Cali y el local y datos curiosos de este encuentro por lo menos aquí están los tres goles convertidos por arqueros en este partido uno de Reneguita y dos de Ravaldo Amel también está el primer partido que se enfrentaron el máximo goleador un homenaje al Guigo Manfla que es el máximo goleador de Cali Nacional bueno señores ahí está para que apoyen la revista es totalmente gratis totalmente gratis hay gente que la está cobrando aquí hay una gente de la barra que me está pidiendo plata por ella no es totalmente gratis aquí en el estadio y en las partes donde nosotros la entregamos en Cali también es gratuita es gratis ustedes deben estafar así es señor así que cuando lleguen al estadio reclaman su revista de Historia Verde y Blanca tiene todos los datos del Deportivo Cali y anexo a eso también las estadísticas de los encuentros si, si, tienen todas las estadísticas dependiendo del rival hoy estamos con Nacional hoy tiene las estadísticas de Cali Nacional si, ¿cuáles son tus redes sociales? mis redes sociales Joel103 en Twitter y Historia Verde y Blanca en Twitter, Instagram y Facebook listo, parceros estamos ansiosos acá porque empiecen este cotejo del Deportivo Cali Nacional nos vemos vamos arriba Cali vamos vamos ¡Paisa, paisa, paisa marito! ¡Paisa, paisa, paisa marito! ¡Paisa marito! ¡Paisa marito! ¡Vamos, vamos! ¡Me está confiando! ¡Me dio pena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Los primeros 15 segundos se acerca el Deportivo Cali, señores. ¡Sale, sale! ¡Vamos, Dine! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Dine! ¡Vamos, Dine! ¡Vamos, Dine! ¡Vamos, Dine! ¡Vamos, Dine! ¡Era a trabajo! ¡Vamos! ¡Saca rápido! ¡Cabón! Acompáñenlo. ¡Duro, Matías! ¡Duro! ¡Duro, Matías! ¡Duro, Matías! ¡No es tan debido! ¡Una parión, Takías Virilosa! ¡Duro, Matías! ¡Duro, Matías! ¡Duro, Matías! ¡Vamos! 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 ¡Epa! ¡Sacásala! ¡Sacásala! Bueno, se terminó el primer tiempo, ha sido un tiempo muy... ¿Cómo lo ves, Carlitos? Muy bueno, ¿no? Muy... ¿De al vuelto, puedo decir? ¿O el que le ha tenido un poquito más la pelota? El profesión está más o menos compartida, pero al equipo le pasó un mes, y además como arrancó los primeros minutos, yo creo que si se presiona, por ahí se puede encontrar el gol. El Deportivo Cali empezó como muy impetuoso, muy aguerrido, pues. Yo creo que por eso es la línea de tres que comete Cucineri, detrás de dinero, para poder apoyar y presionar más y cometer el error de la cara. Para este segundo tiempo, ¿qué pensás? ¿Cuánto va a quedar más o menos? ¿Qué marcador le tenés? Ahora, ¿así como es el partido? Hay que verlo, lo que es como la típica. Si gana y con la misma típica que salió contra Medellín en el segundo tiempo, que salió a arrasar a buscar los estacos... O sea, si mantiene la regularidad del partido. Si mantiene la regularidad del partido, va a encontrar fácilmente el gana y el gol. Así que, señores, esperemos de que empiece el segundo tiempo. Aquí estaremos informándolo, ha sido... He tenido mucho tiempo, pues, como para grabar absolutamente todo porque... La verdad, hemos estado muy concentrados en el partido. Es un partido muy, muy disfrutado. El Cali se le ha visto mucho juego, mucho ímpetu. Creo que... Si salimos con ese mismo ímpetu que empezamos o incluso un poquito más, yo creo que el Cali va a entrar a ser muy pronto con el gol. Así que, vamos a estar pendientes, señores. Esperemos que empiece este segundo tiempo. Escuchen, escuchen, la presión para el arquero. El segundo tiempo está muy duradoura, muy duradoura, muy duradoura, muy duradoura. El segundo tiempo está muy duradoura, muy duradoura. El segundo tiempo está muy duradoura, muy duradoura, muy duradoura, muy duradoura. ¡Vamos, balanza, vamos, vamos! ¡Vamos, balanza, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dame una alegría! Creo que el árbitro te muestra un favoritismo descarado para Con Nacional. Un favoritismo descarado para mí, al parecer. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 Esto es insólito lo que está pasando con el árbitro en este momento. ¡No! ¡No! Un árbitro descarado, insólito en este momento, de verdad. Qué árbitraje tan pésimo. ¡Vamos Kelly, vamos! ¡Vamos Kelly, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Roles! Hola, ¿qué tal, parceros de YouTube? Ya estamos aquí saliendo del Estadio del Deportivo Cali. Para que vean esto tan bonito. Miren el escuelo Deportivo Cali aquí dentro del Estadio. Por acá está también la tienda verde y blanca para que ustedes puedan venir y comprar absolutamente todo lo que quieran. El partido sí quedó 0-0. Un partido muy disputado, pero pues nada, señores. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir alentando, hay que seguir apoyando al Deportivo Cali. En las buenas, en las malas, no estamos en las malas. Cali está jugando muy bien, incluso hasta con 10 jugadores. El Cali respondió, la luchó hasta el final, no se dio el gol. Pero Dios me diante para el próximo partido yo creo que se van a dar las cosas. Ahora voy a salir al parqueadero, voy a verme con los muchachos. Vamos a estar acá abajo. Así que, señores, estaremos también presentes. A ver, el próximo partido, si no estoy mal, vamos a hacer una actividad. Para darnos el partido contra Millonarios. Así que estén todos pendientes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y pues nada, señores. Para la próxima, para la próxima ganamos. ¡Gracias!